Muy buenas tardes a todos, a los modos de Modaruba, ayer por este hermoso regalo que nos ha conseguido y feliz rojo de Samus para todos. Ya hemos comenzado este maravilloso Madre Cacados Perujú, nos bendiga con bien, con bendiciones, con salud, con respuestas, con buenas noticias, pero también recordemos, hijos, que lo mismo que deseamos recibir, también hay que aprender a dar. ¿Bien? No es, ¿verdad? Una persona que no sabe valorar, no sabe dar, no sabe dar lo que desea recibir, tampoco va a poder apreciar lo que recibe. ¿Bien? Por eso es que podemos, cuando uno ayuda o hace algo, uno ve el esfuerzo con que uno lo hace, así también vemos y valoramos el esfuerzo que Dios también hace para darnos las cosas. No porque a él, ¿verdad?, se le sea difícil porque él es el amor del universo, sino que hay un Yeshara que está siempre acusándome. Claramente Dios quiere siempre bendecirnos, pero por eso hay que aprender a valorar, ver el esfuerzo, ver lo que, en verdad, lo que Dios nos da, y recordar que un pecado lleva a otro. Y ese es el tema que vamos a tocar esta mañana, esta tarde. Vamos entonces a Bamisbar, trea número 13, 1, 2. El 13, el pasú, 13, pasúquín, 1, 2. Vamos entonces a este, a este pequeñito Shurim, donde entenderemos, devolvemos que lo que usted hace por los demás es para usted mismo, no para los demás. Es como una persona, una persona que va a visitar a un enfermo, no lo haga por sentirse bien, habla porque es lo correcto. Y lo hace por sentirse bien, para que las personas vean que usted fue a visitar al enfermo, entonces ahí no hay ninguna misma, ¿eh? Lo hace porque usted realmente es lo correcto, porque usted desea hacerlo, porque es lo correcto, claramente. Nunca esperar a hacer algo porque lo vamos a sentir, ¿no? Hacer lo que es correcto. Voy a visitar a un enfermo, o esa persona necesita, ¿verdad? Una compañía, una alegría, y me gustaría que también, en el día que esté enfermo también, acá de Parujú, ¿verdad? Me permita a alguien visitar. Muy bien. Siempre hágalo con alegría, con el corazón, a eso a lo que me refiero. Muy bien. 13, 1, 2. Dice, Y habló el Eterno, ¿verdad? Moisés diciendo, Todavía, vamos ya, hoy terminamos, ¿verdad? Vamos a comenzar el tema de Coraz, pero todavía hay este mensaje, que es las perlas de la Parashah, para que podamos profundizar un poquito más sobre este tema. Dice, Dice, Envía para ti, hombres, para que exploren la tierra de Cabraán, que he de dar a los hijos de Israel. Un hombre por cada tribu de sus padres enviará, siendo cada uno príncipe de ellos. Así que Rashi pregunta, ¿por qué la Parashah, verdad, habla, pero por qué la Parashah de los espías, perdón, se encuentra junto a la Parashah de Miriam, y responde de que el motivo es que Miriam se vio afectada por Sará, por hablar la Shonara de su hermano Moshe? Y estos malvados vieron lo que sucedió, pero no aprendieron la lección. Así podemos ver que hay personas que tristemente ven, ¿verdad? Viven carencias, viven dolor, viven sufrimiento, y todavía no aprenden la lección. Siguen hablando de la Shonara, siguen hablando mal de los demás. Todavía no aprenden la lección. Cuando vemos que se está afectando algo en nuestras vidas, que no estamos completamente motivados, no, alegres, porque hay algo, hay dolor. Cuando una persona tiene dolor es porque hay una cortada, hay un problema, ¿verdad? Es un sistema del cuerpo, un órgano. Entonces, porque hay algo, entonces la persona no puede moverse. Entonces, es lo mismo. Cuando una persona pasa hablando chismes, hablando de los demás, las personas que no aprenden, y vemos que la persona va para abajo, para abajo, para abajo, y todavía sigue hablando chismes, sigue hablando de los mal de los demás. No aprende. Y eso fue lo que pasó con estos, ¿verdad? Con estos malvados. No aprendieron lo sucedido que vieron con Miriam. Así que podemos decir que el pecado de Miriam fue diferente al pecado de los espías. Miriam hizo un comentario en relación a la decisión de Moshe de separarse de su esposa, Sephora. La acusación en su contra es que debería haber ido a hablar directamente con Moshe y no hablar con él, con Aarón. Este mismo argumento juzga para bien a Miriam, porque ella temió hablar cara a cara con Moshe, y pensó que era preferible hablar con Aarón, su hermano mayor, para que él hablara con Moshe, especialmente porque Aarón se especializaba en lograr hacer las paces entre los esposos. Así que, a pesar de todo, su acto fue considerado como un pecado. ¿Muy bien? Sin embargo, el pecado de los espías fue absoluto shalashon hará. Entonces, ¿cómo puede compararse el pecado de Miriam con el pecado de los espías? Así que de esto podemos aprender algo importante. Cuando no se corrige completamente un pecado pequeño, finalmente se puede llegar a cometer un pecado muy grave. Por eso, a pesar de que los espías vieron el pecado que cometió Miriam y de qué manera fue castigada, estaban seguros de que no cometerían el mismo pecado. Y por eso, no se esforzaron por corregir sus corazones. Finalmente, terminaron cometiendo un pecado mucho más grave al hablar mal de la tierra de Israel. A nosotros pecamos. Tenemos que hacer teshuvah, no que no puede quedar ahí en teshuvah, en una palabra. Tenemos que trabajar aquí adentro, en el corazón. Si la persona no cambia esa mala actitud, si solamente se va a teshuvah e irse, pero no trabajó, inclusive la persona que tiene unas cualidades malas y no trabaja en su corazón para corregir esas cualidades y lo deja por percibido, lo deja así, el cáncer, la mala cualidad va a ir en aumento. Va a ir en aumento. Y un pecado lleva a otro pecado. So, este, como este pecado, yo cometí pecado, voy a poder hacer otro pecado y sucesivamente, etcétera, etcétera. Así que al comienzo de la paracha, leemos que los espías eran hombres líderes de los hijos de Israel. Esto lo encontramos en Barmizbal, número 13 de 3. Así que allí Rashi nos dice, en ese momento todavía eran individuos honestos. Pero, más adelante, la toira dice, fueron y vinieron. Rashi afirma que la toira está comparando su partida, así como su llegada, así como su llegada al campamento de Israel fue como mala intención, igualmente su partida fue con mala intención. Por eso vemos que Dios no quiso, no le dio la autorización a Moshe, no estuvo de acuerdo. Bueno, por eso le dijo a Moshe en aras de ti, que vayan por ti, no por mí. Yo no estoy de acuerdo. ¿Me vean? Así que es decir que también al partir eran malvados. Entonces, ¿cómo es posible que antes dijeran que se trataba de personas honestas? Pues esta contradicción se resuelve de acuerdo con el principio que hemos recordado que a pesar de que los espías ante sus propios ojos eran personas rectas y honestas, no se esforzaron por revisar sus corazones y aprender de lo ocurrido con Miriam y por eso fueron llamados sadikim. Es decir, es sadik ante sus propios ojos. Por eso, una persona que piensa que ayuda a los demás, muy bien, ayuda a los demás, pero ayuda a aquel que solamente le conviene y no a el que realmente necesita ayudar, entonces piensa que es sadik o que se siente bien. Es como la persona que dice, voy a ayudar a alguien y no lo hace. En su corazón se siente que hizo lo correcto, que ayudó a alguien, aunque no lo pueda hacer. No, la acción es el poder, no la palabra. Entonces, claramente, cuando hablamos la shonara, cuando hablamos chisme, el poder es la palabra, la boca. Pues en el caso, cuando decimos que vamos a hacer un cambio, es la acción, no la palabra. La acción es lo que vale dentro de la peshubá, dentro de que voy a ayudar a alguien, dentro que voy a hacer esto. O sea, la acción es lo que vale. ¿Y cómo lo hagas? Porque si lo haces con tristeza, tampoco lo estás haciendo correctamente. Hay que ser con alegría, no por obligación, claramente. Claro, si yo voy a esperar a sentir, hacer algo, nunca lo voy a hacer, porque ayer se hará, nunca lo va a permitir. Entonces, tengo que hacer lo que, empezándolo a hacerlo, a hacerlo correcto. Y voy a ir notando la alegría, porque la alegría va a ir comenzando a adueñarse de mi corazón, a adueñarse de mi vida, y va a ir trabajando en mi vida, y va a ir haciéndome crecer. Realmente, lo mismo pasa. Una persona que hace bien a los demás, y por espalda hace mal, a hablar de otras personas, realmente termina, ¿qué? Haciendo nada. Porque, por un lado, estoy ayudando a alguien, y por otro lado, le estoy atiende, y por otro lado, estoy hablando de otras personas. Muy bien. Así que, la tolera revisa los riñones y el corazón de las personas, comprendió que ya, ¿verdad? Comprendió que ya, en el momento de partir, tenían malas intenciones, y por eso los llama malvados. Podemos decir que, precisamente, porque los espías se consideraban a sí mismos personas honestas, y no se esforzaron para aprender de lo ocurrido a Miriam. Porque sabemos que, ellos lo que estaban posiblemente, vamos a mirar, obviamente estaban pendientes a qué, a el oro, lo que, los despojos, que iban a poder conquistar. Pero, claramente, al ver gigante, decir, ¿cómo vamos a conquistar estos despojos? ¿Cómo vamos a traer las riquezas de estos países? Porque estaban mirando, ¿qué? Lo propio, sus propios fines. Ellos, realmente, no les interesaba si no estaban espiando la tierra para sus propios fines, ¿qué puedo obtener? Como líderes, pues, claramente, iban a llegar todas las cosas a sus manos, antes de llegar todo al pueblo, por así decir. Entonces, están mirando lo que yo puedo obtener para mí. No me importa el pueblo, me importa para mí. Por eso, cuando regresan, traen un deporte porque ellos están que no puedo porque no puedo conquistar las cosas para mí. Y si no las puedo conquistar para mí, no las van a conquistar ustedes tampoco. Por así decir. Entonces, por eso vemos que es muy importante que cuando nosotros vamos a hacer las cosas las hagamos para los demás, no para uno. Para los demás, aunque la ayuda, claramente, quien va a terminar beneficiado es uno. Y tampoco mirar los material. A cada dos de los dijo, va a haber una tierra que emana leche y miel. Hay que pensar lo que cada dos de los está tratando de decir con leche y miel. ¿Muy bien? También puede ser la tierra, puede ser que hay frutos, hay agua, manantiales, pero hay otras cosas que nuestros ojos no pueden ver y que hay que buscar, entonces, en una forma espiritual, mirarlo de una forma espiritual, que lo que el santo bendito sea, quiere decirlo decir por la palabra leche y miel. ¿Muy bien? ¿Qué es lo que significa? Así que podemos decir que precisamente vemos que, ¿verdad? Que estos espías se consideraban a sí mismos personas honestas, pero realmente su intención era otra. Así que la tuera comparó su partida con su llegada porque ya en el momento de partir lo hicieron con malas intenciones pensando hablar mal de la tierra y claramente voy a hablar mal de la tierra porque no puedo conquistar algo para mí. Si no, tiene, tiene, mira estos gigantes, mira la gente, tiene, somos la gota en sus ojos, pero si ellos piensan, que Dios nos iba a entregar la tierra para todos. La tierra, lo que Dios habló, eso es. Ahí podemos ver que hay algunos gigantes, pero si Dios nos habló de que nos va a entregar la tierra, así va a ser, no importa lo gigante que haya, no importa lo que haya, a cada dos barujo hasta el día de hoy nos ha protegido y así lo va a seguir siendo. Entonces hubiese sido un reporte diferente. Voy a salir a espiar la tierra para traerle a este pueblo la verdad de que Dios sí nos va a entregar la tierra y que esa tierra realmente no manda leche y mes solamente, sino que es una tierra realmente bendecida, una tierra que realmente podemos plantarnos ahí y dar frutos. Hubiese sido algo diferente, pero su intención no era esa. Inclusive no era solamente la intención de ellos, había otras personas también. Por eso Akadosh Baruj Hu dijo, por cada año, por cada día un año, tendrán, se quedarán aquí en el desierto. Porque Akadosh Baruj Hu ve el corazón y sabía que no era solamente los espías lo que estaban con eso. Por eso dijo excepto Kale y Yoshua. Nada más. Porque ellos se habían preparado. Porque ellos no dudaron de Dios. Cuando dudamos de Dios no podemos recibir las cosas. O creemos o no creemos. Si dudamos de lo que Dios nos dice, entonces nunca veremos realmente lo que nosotros le hemos pedido o que nos ha ofrecido. Que tengan hermosos días. Shalom Alecán. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.